En esta sesión nos vamos a concentrar muchísimo más en la parte de subir imágenes y sobre cuáles son esos criterios para subir imágenes. Entonces, estando desde la página de Apropedia, es súper sencillo poder hacer una subida de información. Nos vamos al inicio, o sea, lo voy a hacer desde la imagen principal, ¿verdad? Y la segunda herramienta, siempre en el menú, esta que tiene como esta llave de tuercas, nos vamos a ir a la parte de subir archivo. Entonces, no estamos en la edición, sino en la de configuración, y le damos subir archivo. Una vez que estamos acá, es algo importante tener listo ya nuestro archivo. Es una buena práctica que tenga un nombre simple de ubicar o un nombre apropiado para describir la imagen. En mi caso, tengo una imagen preparada en el escritorio que no voy a terminar de subir. Pero, por ejemplo, voy a subirla tal como está ahorita nombrada, que es la bajeta de WhatsApp, de unas fotos que tomé. Y, por ejemplo, ese nombre que WhatsApp a veces da por defecto a las imágenes, no es un nombre adecuado. Este que ven acá. No es un nombre adecuado. ¿Por qué? Porque la imagen o el nombre de la imagen, como vimos en la sesión pasada, es lo que se enlaza para poder insertar una imagen. Ya sea dentro de una ficha, ya sea dentro de un artículo, ya sea en una galería. En cualquier parte de la apropedia que nosotros insertemos una imagen, el nombre clave o el nombre antes de la extensión se vuelve bastante importante. Porque identifica como artículo único de la enciclopedia esa imagen. Entonces, esta imagen de acá no es un nombramiento adecuado. ¿Qué podría ser un nombre adecuado para esta imagen? Por ejemplo, de un plato típico, yo podría fácilmente ponerle plato típico, almuerzo, o así, plato típico como tal. Entonces, ya lo dejo así. Voy a hacer otra vez la subida. Y ya lo ubico como plato típico. Ahora, este nombre es mucho más propicio y mucho más adecuado. ¿Por qué? Porque al momento de yo subirlo y dejarlo disponible, lo que voy a copiar para poderlo insertar en cualquier otro artículo será esto. El plato típico con su extensión, .jp.f. Sí. Entonces, y una vez tenemos este archivo, es algo importante y no hay que olvidar los criterios de subida de un imagen. Entonces, nos vamos a regresar un poco porque, ¿y qué pasa si lo olvido? Si lo olvidas, ya por defecto te manda a subir, pero le puedes dar en el botón de aprender y acordarte de los consejos para subida de imágenes. ¿Qué es una imagen adecuada para subir? De entrada, los tipos de imágenes que se pueden subir son paisajes, naturales, animales, plantas, personas, fotografías de lugares públicos, monumentos, museos, restaurantes, que sean como un patrimonio de la humanidad en tu país, objetos utilitarios o no artísticos, que de repente en artículos enciclopédicos como el de Fashion Revolution, que sean como fotos de textura de telas, fotos de una cuchilla con un ángulo de corte adecuado para no maltratar la tela, o esos pequeños detalles fotográficos de objetos utilitarios que de repente dices, como esto es relevante en el enciclopédico, para enseñar una técnica o para demostrar cómo es la implementación de la técnica, son imágenes relevantes, entonces también gráficos, capturas de mapas, diagramas, clips. Con las capturas de mapas hay un detalle bastante interesante, por ejemplo, no puedes hacer capturas de pantalla de, por ejemplo, Google Maps, porque Google Maps tiene derecho de captura, pero sí podrías hacer una captura de pantalla de, por ejemplo, OpenStreetMap, que todo su contenido está licenciado bajo Creative Commons. Entonces, sí, como siempre hay que tener un criterio de dónde estoy haciendo esa captura de pantalla. Si hago una captura de pantalla, por ejemplo, una herramienta de un software, debo hacerla justo en el marco, sin que se vea, por ejemplo, la barra de navegación, en el caso de los que usan Windows o iOS, propiamente solo el software, solo la pantalla del software, o muy solo el marco dentro de la entera del software de navegación. Son detallitos que de repente hacen que la imagen sea ciclopédicamente más válida o menos válida. Y lo otro es que tenemos que tener conciencia de que esa imagen que vamos a compartir en ese instante, en lo que es la galería de imágenes de Apropeya o de Wikicommons, es que estamos otorgando el permiso a que cualquier otra persona utilice o modifique o venda sin necesidad de notificarnos, porque nosotros cuando hacemos la subida de la imagen, lo hacemos bajo la licencia Creative Commons, de atribución, compartir igual, o la podemos dejar en el dominio público. Cuando tú dejas una imagen en el dominio público, estás dando los derechos a que cualquier persona en la internet pueda hacer lo que quiera con esa imagen, y ni siquiera tú, que fuiste quien subió la imagen, podrías reclamar porque la dejaste en el dominio público. O sea, tú dices, no me importa si yo la tomé, pero no me importa, y de aquí ni siquiera quiero que digan que yo la subí. Entonces, pero eso es un caso especial y tienes que estar muy claro en que, aunque va a quedar el historial, de que tú subiste la imagen y de que probablemente sea de tu autoría, en cuanto la ponés en el dominio público, pierdes todo el proceso de reclamo, de uso de esa imagen. Entonces, sí tienes que tener muy en cuenta y mucho cuidado con lo que subes. No vas a querer subir una fotografía en la que si es cierto que tú la tomaste, si es de tu propiedad, de repente puede dañar la imagen pública de alguna persona cercana o no a ti, o vayas a publicar información que tenía algún derecho de autor y eso afecte a algún proceso. Entonces, sí hay que ser muy conscientes con cómo se sube la imagen, porque también se te puede penalizar por incumplir con las normas de comunidad. Entonces, con todos estos de no lo hagas, no sé qué, también hay que tener en cuenta que no podemos subir o escanear como carátulas de CDs, carátulas de libros, fragmentos de películas, capturas de pantalla de películas, personajes, historietas, o inclusive si eres el que dibuja la historieta, no pueden subir como el escaneado de la imagen. Hay que entregar cierta autoría porque todo eso tiene derecho de autor, de compañías o quien contrata al dibujante tiene un derecho de autor por sobre esa imagen. Ahora sí, el estudio que es dueño de la imagen, al que le pagó al dibujante por hacerlo, decide tener políticas de si las imágenes se pueden utilizar bajo creato en común, entonces sería algo muy distinto. Pero eso, siendo muy sincera, en el ámbito comercial eso no sucede. Entonces, es bien difícil encontrar una caricatura, una imagen famosa que tenga creato en común como su licencia de uso. Normalmente es una cuestión de derecho de autor en el mercado en el que se maneja. Entonces, con todo lo anterior que dijimos, no, no puedes, también hay que tener en cuenta que hay dos excepciones. La primera excepción era la que ya mencionaba, que si el autor otorga los permisos a la persona que lo sube en Lucky Common, como, digamos que un autor de una película dice, bueno, esta carátula yo permito que tú, como Carla Hernández, puedas subirla a Lucky Common si me da una carta firmada y en la que él autoriza expresamente que yo puedo subir esa imagen por él para el artículo sobre esa carátula, esa película o esa serie, entonces puedo subirla, porque él ya está claro y está otorgando los derechos a que quede bajo Lucky Common. Y lo otro es que hay un rango de tiempo en el que todo contenido se vuelve dominio público. Y eso cambia en algunos países, son diferentes cantidades de años, aquí, por ejemplo, en El Salvador son 70 años, pero podemos hablar que de monumentos, piezas, pinturas, que detalles, que fotográficas de artes, estatuas o edificios que tengan más de 150 años, podemos tomar fotos, subirlas sin pedir permiso a nadie, porque eso ya perdió derecho al autor. Ya es de parte del dominio público, porque ya ha pasado el tiempo de poder mantener ese derecho a la autoría y podemos subirla. Entonces, por eso suele ser que en muchas de las enciclopedias hay mucho contenido como antiguo, porque es el más fácil de subir, porque ya de por sí con más de 70 años de edad ya es dominio público. Y entonces, resumiendo en general todo, podemos subir todas las imágenes que sean propias, originales y que tengan relevancia ciclopédica. Y no podemos subir ninguna imagen bajada a internet en general que no tenga un disclaimer específico de que está abierta o está disponible o es libre. Por ejemplo, el busque de imágenes en Google, no podemos bajarlas a no ser que al ingresar a la página donde está la imagen, diga que tiene un Creative Commons, o tiene una licencia abierta, o es de dominio público, o es de uso abierto. Entonces, de otra forma, no podemos hacer uso de ninguna imagen o subir ninguna imagen si no lo dice explícitamente que está libre. O sea, hay que recordar la regla de oro que creo que mencionaba en la primera sesión. Debe decir muy específico estoy libre porque todo tiene derecho de autor hasta que se dice lo contrario, ¿sí? Entonces, eso es bastante importante con respecto a imagen. Entonces, siguiendo con la parte de la imagen, volvemos a la subida de la imagen, si ven aquí es muy bonito porque me movía y sigue cargada. Entonces, una vez tenemos la imagen cargada, vamos a continuar. Y esta es la etapa de liberar o de acreditar los derechos de autor. Entonces, esta fotografía yo la tomé de un plato de comida que como aquí en la res, entonces, como viene desde mi toma de fotografía, mi cámara y yo fui quien la tomó, yo puedo decir que este archivo es mi trabajo propio y con el nombre de un usuario puedo liberar y otorgar los derechos de obra bajo la licencia Scraping Commons 4.0, que es lo que decía, la atribución compartir igual. Si alguien usa esta imagen, tiene que decir que es mía y tiene que compartirla bajo la misma licencia. No hay de otra. Y si la usa y la modifica, tiene que decir que está basada en y que además compartirla con los mismos derechos. Igual puedo cambiar el tipo de licencia, ahí mismo me deja cambiarla, puedo cambiar solo a que sea atribución o puedo liberarla al dominio público, que era lo que mencionaba. También existe una cuarta licencia que es la de documentación libre de GiniU, que es muy rara de usar, pero es casi prácticamente la de dominio público. Es mandar el dominio público también. Entonces, también podemos cambiar como, como el tipo de licencia con el que queremos acreditar a nuestra imagen. Y por eso es bastante interesante que aunque tengamos la imagen en una galería abierta, siempre veamos la licencia, a ver qué es lo que se nos obliga a compartir. ¿Verdad? Es como el estilo Porsche o portarla, cambiar el fondo o ponerle algo más encima. Y no tengo por qué volverla a compartir con la misma licencia. Solo tengo que decir que me he basado en esta imagen que pertenece a esta persona. Por ejemplo, ¿Qué pasa si el archivo no es mío? Digamos que en este caso el archivo no fuera mío. Entonces, yo tengo que citar la fuente de donde saqué el archivo. Y aquí es que se vuelve importante que venga de una librería donde diga específicamente que está abierto. Dos espacios o dos lugares donde a mí me gusta mucho buscar como imágenes para apoyarme para trabajos. Por ejemplo, una de ellas es Pixabay. Pixabay es una galería de imágenes abiertas. De imágenes que tienen licencias claras de que son gratuitas para usos comerciales, que no necesitan hacer conocimiento. Y siempre se ubican en esta sección. Entonces, yo puedo buscar esas licencias acá. Y como yo puedo subir esta imagen si es, por ejemplo, de ese pájaro fuera relevante para un artículo sobre aves, yo la puedo bajar, subir. Y como dice gratis, puedo poner este enlace aquí en fuentes. ¿Por qué? Porque esto va a permitir a otro wikipedista, a otro enciclopedista, que pueda venir y decir, ah, bueno, sí, no le voy a poner el borrado rápido a esta imagen porque, pues, sí está libre. Está bien. Se puede usar, se puede subir acá. No hay problema. Si tiene autoría, por ejemplo, tuviera el decreto incómodo con atribución, yo pongo aquí el nombre de la persona o la compañía o el editorial que tiene los derechos. Y debo poner la misma licencia con la que la encontré en la fuente. ¿Sí? Si en el libro o en la URL o en la publicación decía que era creative como atribución, solo atribución, debemos poner que solo es atribución. No podemos nosotros en esta etapa cambiarle la licencia. No podemos decidir que ellos dijeran atribución y yo le voy a agregar el share a like. No, tiene que ser la misma licencia. Otra galería que ya está bastante utilizada es PIRC. PIRC también es una galería donde podemos encontrar imágenes de diario. No únicamente abiertas como en el caso de Pixabank, pero sí se pueden leer claramente las licencias de las imágenes. Entonces, algo bonito y creo que voy a utilizar... Voy a buscar personas, por ejemplo. Para poder encontrar una imagen en la que podamos ver cómo... dónde se encuentra esta licencia, ¿verdad? Voy a ingresar a esta. Aquí, si no me equivoco, puede ser como privada. Uso mucho FLIP, por ejemplo. Entonces, si carga, si algún día se va a cargar. Ahí está. ¿Dónde encontramos la licencia FLIP? Es súper sencillo. Aquí abajito. Siempre nos indica cómo toda la metadata de la imagen, qué derecho le dio su autor, y hasta nos da de qué cámara venía la imagen o en qué formato se encuentra. Entonces, si yo quiero una imagen libre, FLIP se pueden encontrar licencias con Creative Commons u otras licencias de arte de imagen. Estas son dos galerías en las que podemos venir a buscar imágenes. de ahí hay otros tipos u otros motivos que nosotros podemos subir imágenes que no sean de nuestra autoría. Por ejemplo, los derechos han caudicado definitivamente. Está en Estados Unidos porque pues ellos se mantienen. Y era esto lo que yo les decía. Por ejemplo, el tiempo de reproducción de una obra o de un monumento o de una pintura o de algún libro pierde su derecho de creación y se vuelve dominio público si ya es una obra de más de 70 años, por ejemplo. o es una obra de dominio gubernamental. Por ejemplo, espacios que son como de comunes, como plazas, parques que son dentro de lo público en el país se pueden subir o de cosas que sean de interés común. de ahí también puede ser que tengamos esa carta que nos asegura que nos han dado los derechos para poderla subir. Y lo último es más un filtro. De repente hay personas que como que se vienen aquí porque la buscaron en Google y esto es un filtro para estar seguro que quieres subir una imagen de la que no tienes toda certeza que sea abierta, pues lo pones ahí y ya un enciclopedista o un wikipedista va a tratar de averiguar si está libre o no y dependiendo de qué encuentre pues la borra o la mantiene y la licencia adecuadamente. sí puedes subir imágenes que no estés del todo seguro pero igual te ríes a su que alguien te marque en rojo esa subida. Entonces, ¿qué es lo mejor? Lo más sencillo como ven es subir imágenes de autoridad propia. tomar una foto de mi producto y una práctica saludable es que la subamos primeramente a librerías abiertas donde podamos liberar la imagen porque si, por ejemplo, a mí me ha pasado que si subes imágenes en Facebook o Instagram porque está muy bonita porque es tu creación y quieres compartirla con todos tus usuarios pero hay que recordar que siempre que tenemos una red social que podemos usar gratuitamente siempre hay algún precio a pagar y por ejemplo en las redes sociales estilos Facebook, Instagram, Snapchat, etcétera, etcétera, etcétera ese precio a pagar normalmente es que todo lo que subimos ahí o todo el contenido que compartimos ahí les damos la propiedad de toda esa información de toda esa data a la compañía ya sea Facebook llámese Yahoo llámese Google Corporación Company no sé qué nosotros les cedemos el derecho a nuestra información inclusive el de las imágenes y fotos que subimos por eso hay que tener mucho criterio con qué tipo de imágenes compartimos en la red porque una de su vida es pública y cualquier información en internet es prácticamente dominio público ahí puede hacerte mucho poder o mucho baño esa es una imagen por ejemplo de un libro que yo fui al museo y la tomé para una artista nacional la compartí primeramente en Facebook y luego quise subirla en Wikicommerce y me la banearon ¿por qué? porque la encontraron en Facebook y aunque se trataba de mi perfil igual la banearon entonces esto es bastante delicado cuando se trata de trabajar con imágenes y por eso amerito una sesión propia de diálogo porque obviamente cuando hablamos de fashion de moda de ropa de artículos que van a ser tutoriales de paso a paso creo que es bastante importante tener claro que antes de compartirlo en una red social liberemos o caigamos en el sentido de liberar ese contenido para que quede muchísimo más claro la podamos utilizar en un artículo dentro de Spotify en Fashion Revolution lo interesante de subir información sobre tu contenido propio es que pues tú solo vienes y vuelves a tomar otra foto y ya o sea ya tendrán la metadata de la fotografía otra fecha otro momento otra cámara y tendrá otro otra información y pues desde ahí se diferencia y ya tendrá como es una imagen diferente entonces la metadata de las imágenes sí es bastante relevante para estos procesos de liberar una imagen por eso lo mejor es subir trabajo propio y si no es trabajo propio al menos asegurarnos de que las fuentes son las adecuadas ¿verdad? entonces ya aquí le doy siguiente y entramos a una nueva etapa que es muy interesante que es la parte de escribir describir lo que hay en la imagen es bastante importante para el buscador para que tanto como nosotros como otra persona puedan encontrar esta imagen de forma sencilla y la puedan utilizar porque creo que entre más una imagen se vuelve más útil pues gana como esta como energía de poder decir como hey es una colaboración que la gente está utilizando y qué chévere y lo bonito es que todo quede indexado porque una vez comienzan a insertarla en otros artículos que comienzan a utilizarla en otros artículos abajo del historial de la imagen se va guardando como a dónde está ubicada o dónde así inserta dentro de la misma explotencia en este caso pues en apropia entonces título de imagen aquí ya podemos separar y escribir adecuadamente el nombre damos una inscripción plato típico de salvador no sé qué frijoles y arroz con maíz por ejemplo le coloco una fecha o sea si no la tomé el mismo día la coloco la fecha del día que la tomé o la publicé entonces o si hizo la publicación de la misma de ahí la categorización es importante porque hay que agregar que por ejemplo no sé si estará típico como una categoría no quizás entonces aquí es seguirse como buscando como categoría donde puede encajar esta esta imagen por ejemplo comida lo voy a dejar ahí y o podemos revisar todas las categorías que existen y elegirnos una hacia dónde creemos que creemos que va esta categoría de imagen entonces y de ahí bueno voy a quitar esta porque no existe publicamos la imagen yo no lo voy a hacer porque obviamente esta no es una imagen que tenga una relevancia ciclopédica en ningún sitio de propiedad por el momento voy a tomar el criterio de no subirla pero una vez que publicamos las imágenes y creo que aquí voy a aprovechar a irme a buscar alguna otra imagen por ejemplo acá esta de numbers una vez subida la imagen ya nos queda el nombre de la imagen como para poder enlazar y además abajo vamos viendo los diferentes derechos de autor que existen o toda la información que existe alrededor de esta imagen cuando fue subida quien la subió el comentario del por qué la subió y dónde se ha utilizado que era esto que les decía por ejemplo si yo tomas esta imagen y la enlace en otro archivo igual y me va a aparecer aquí el artículo donde la enlace entonces aquí por ejemplo esto es algo interesante que dice que tienen ahorita pues este periós y esto es porque probablemente aún no se ha verificado que esta imagen se alivere totalmente entonces así es como se vería ya nuestro archivo subido y cómo lo utilizamos ya en un artículo si bien ya lo vimos en la sesión pasada creo que va a ser muy relevante golpearla a ver y es simplemente agarrando el nombre de la imagen tomamos ese nombre por ejemplo me voy a ir a mi zona de pruebas voy a editar le voy a dar insertar imagen como quiero esta imagen vamos a buscarla bueno no me deja buscarla pero podemos seleccionar igual aquí una imagen como no sé tengo esta donde no es para y la uso y si no lo otro va a ser utilizarla directo con el código vamos aquí abajo y voy a insertar una imagen entonces voy a pasar a la parte de coin espero que cargue y ya aquí pues puedo utilizar el código para insertar imágenes que serían estas dos corchetes tomamos el nombre de la imagen de este archivo la pego y así tal cual está puedo igual publicar como como esto es una zona de pruebas no importa lo que sea que yo trabaje aquí no hay ningún problema es más para practicar entonces ya aquí tenemos insertar desde el navegador y tenemos insertada la otra que pasa si yo quiero que esta imagen tenga este mismo formato pues fácil me voy a editar igual lo voy a hacer con código y luego con editor el gráfico para que veamos cómo se se ve de ambas formas y le damos esta palabra clave que es tú voy a quitar acá la pajar en continuación solo por limpiar un poco y voy a guardar aquí y yo me estoy saltando un poco de las buenas prácticas que hablábamos de las sesiones pasadas y yo siempre dejar como el resumen de lo que estamos haciendo pero como es una zona de pruebas puedo saltarme esta buena práctica sin mayor problema y como ven ya tengo aquí mi tom ya tengo la imagen con este formato de marco y qué pasa si lo quiero hacer con el editor gráfico igual puedo venir y ahora que ya tengo la imagen aquí voy a editar voy avanzado y la línea de forma diferente le cambio que sea sin marco y hasta puedo personalizar como el tamaño de la vamos a hacer más chiquito y ahí se va modificando y ya podemos jugar también con la leyenda de la imagen y aplicar esos cambios entonces ahí es como vamos a ir construyendo nuestro artículo según lo que necesitamos o según lo que queremos hacer le insertamos párrafo y guardamos cambios si esto fuera un artículo como tal yo si le digo no se salte en la buena práctica de colocar un comentario sobre lo que se hizo sobre lo que sea la multiplicación si bien no es obligación si es bonito de repente poderse ir al historial de un artículo y darse cuenta con solo leer los comentarios el nivel de contribuciones que se han hecho sobre ese artículo o quien ha hecho esa contribución entonces una vez guardamos estos cambios ya no van a quedar como tal como una página y como son de pruebas zona segura para hacer todo tipo de a ver quiero probar si esta imagen quiero colocar en este artículo se verá como la tengo en la mente y configuro aquí yo veo bueno si me gusta entonces ya puedes copiar el código wiki o así haces toda la parte de edición con el editor gráfico entonces esto sería con toda la parte de imágenes o como se está trabajando imágenes en el artículo ya para ir aterrizando y terminando la capacitación voy a regresar aquí a este espacio mágico que es el que vamos a estar utilizando el fin de semana en la editatona ya como tal como fashion revolution y cuando creamos una nueva página vamos a la nueva página todo este conocimiento de cómo manejar manipular imágenes ya la podemos implementar por ejemplo acá ya podemos editar y ponerle una foto como tal entonces aquí por ejemplo qué pasa si yo quiero cambiar la imagen o qué pasa si esta de fashion revolution quiero poner el pantalón quiero poner una camisa quiero poner la textura de algo que esté trabajando yo sencillamente vengo aquí y cambio la imagen voy a usar esta por hacer el cambio aplico el cambio y ahí está se ha realizado el cambio esta es la parte bonita de trabajar con plantillas facilita mucho el ciclo de trabajo de pensar dónde debería colocar una imagen principal dónde debería ser una descripción qué información debería agregar de esta ficha y por eso es bastante importante que este fin de semana ustedes se vayan propiamente a la enciclopedia de fashion revolution y utilicen esta herramienta de creación de paz como un cierre de buenas prácticas para este fin de semana con respecto al uso entonces nos quedaremos ahí va a cerrar Andrea o Kat bueno no sé si también es importante mencionar que no solo este fin de semana se va a estar trabajando en la enciclopedia sino que esto va a estar abierto para cualquier persona que quiera contribuir a la enciclopedia de fashion revolution y también quizás Carlita no sé si puedes hablar un poco de bueno al menos yo me doy como ejemplo que un día de estos intenté subir unos íconos y eran de licencia Apache ¿qué pasa cuando es otro tipo de licencia una imagen? Sí la licencia Apache yo creo que lo importante es tener criterio de investigación porque por ejemplo la licencia Apache es una licencia abierta entonces si es válido subirlo lo único es que hay que tomar el link o la fuente de esos íconos y donde diga que tiene licencia Apache porque si no existe ese link o ese sitio virtual o una o algún escaneado de que ya que tiene esa licencia se toma que no tienen ninguna licencia puesta es decir bastante importante el enlace que pedas cuando por ejemplo pones en no es trabajo propio pero sé que es libre entonces existen muchas licencias abiertas la de Creative Commons no es la única pero sí puede decirse que es la más distribuida entonces la Apache sí es una licencia de software libre por lo tanto cumple con los cuatro criterios de libertad que se puede convertir se puede usar se puede modificar y se puede estudiar y si se puede hacer uso de ahí es más el criterio de investigar qué significa esta licencia se extraña entonces bastante bastante como más interesante porque te da amplitud a conocer nuevas herramientas que no no te pensabas bueno eso es importante también tocarlo que sí es bastante crucial hacer investigación sobre el tipo de licencias que se puede publicar en sí yo creo que la clave es recordarse la regla de oro que hasta que no diga lo contrario tiene derechos de autor entonces sí hay que ver que la fuente o existe algún lugar donde diga que quiere ni eso sea nuestra fuente principal para validar la subida de esa imagen perfecto bueno de nuevo la enciclopedia de Fashion Revolution está abierta para que la editen en cualquier momento ya sea hoy mañana pasado mañana la próxima semana esto va a estar ahí toda la vida hasta que para que se siga nutriendo todo